Está muy bonito la muchacha Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Mi olvido no ha llegado Ya fui de sala en la iglesia Tu son santo de cabeza Mi olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destroce corazones Mi olvido no ha llegado Mi olvido tan estarrudo Parece que vivir en un muro Mi olvido tan desgraciado No llega el olvido De esta tierra pronto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida 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 Estrán y me te quiero Y por tus recuerdos Y por más que intento Sígueme por favor En Tik Tok, Instagram, Facebook, Spotify En Official Angel Jiménez Muchas gracias Otra, otra, otra ¿Quieres una última canción? Sí Ándale, ok Un gringo Un gringo Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino en la locura Y aunque todo me tortura Se quiere Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y hago caso al corazón Y me muero por volver ¡Ayúdame! Y volver, volver 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 A tus brazos Otra vez Lleguen las ganas de este No sé perder No sé perder Quiero volver, volver Volver Muchísimas gracias por escucharme ¡Ayúdame! 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 Mi nombre es Angel Jiménez Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Y agotación al corazón Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 ¡Ayúdame! 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 Muchísimas gracias Mi nombre es Angel Jiménez ¡Ayúdame! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Ni tus ojos ni dejes, ellos me quieren mirar Pero si tú los dejas, pero si tú los dejas Y ni siquiera parvadear Mala galea, mi asa de rosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Mala galea, mi asa de rosa Y vestirte, mi asa de rosa Que eres linda Y nadie te será Que eres linda y te será Como el canto de una rosa Mala galea, mi asa de rosa Mala galea, mi asa de rosa Mala galea, mi asa de rosa Yo te concedo a rosa Si por pobre me desprezar Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A tu y mi asa de rosa Mala galea, mi asa de rosa Mala galea, mi asa de rosa ¡Suscríbete! 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 ... 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